Sí, Garepen tiene varias líneas de trabajo. Una de ellas es la escuela feminista, que se desarrolla durante todo el año y en el marco de esa escuela se incorporan varios temas relacionados con la sensibilización y la concienciación sobre la violencia contra las mujeres. Y eso se desarrolla a través de varios talleres. En la escuela tenemos como dos agendas, una agenda que le llamamos la sociopolítica. En la sociopolítica trabajamos la parte teórica, conceptual de la subordinación de las mujeres y luego tenemos acompañada de esa agenda sociopolítica la parte que le llamamos la agenda del cuerpo. En esa agenda del cuerpo lo que nosotras básicamente priorizamos es, por un lado, el autocuidado somático emocional que le llamamos para poder mejorar nuestra salud y nuestro bienestar que muchas veces es atropellado por muchos hechos de violencia. Entonces, por un lado eso nos ayuda, el taller de autocuidado a tomar contacto de cómo está nuestro cuerpo y intentar ir sanándole. Y por otro lado, el taller de autodefensa feminista, que es un taller prácticamente que va en la línea de darnos herramientas, tanto teóricas como técnicas, para enfrentar una agresión, para enfrentar cualquier tipo de violencia. Eso lo desarrollamos durante todo el año. Luego, de cara al 25 de noviembre, nosotras solemos, por un lado, trabajar en diferentes espacios que le llamamos organizativos territoriales a nivel de todo Hipúzcoa y en estos espacios dirigidos solo a mujeres inmigrantes, unos. Y luego, espacios de diálogo entre inmigrantes y vascas. Y ahí logramos incorporar durante todo el mes de noviembre reflexiones, hablamos específicamente de cómo se origina el 25 de noviembre, de cuáles son las causas de la violencia contra las mujeres y cuáles son las estrategias y las herramientas para superar esta violencia. Es decir, que prácticamente hacemos un intensivo que le llamamos nosotras de concienciación y de prevención de la violencia en el mes de noviembre. Luego participamos, animamos a que tanto todas las mujeres que participan en esos espacios como la propia asociación participa en la marcha contra la violencia que se da en los diferentes pueblos, en donde hay compañeras de Garaipen, en Donostia, en Rentería, en Urula Garaya, donde estén situadas. Animar a que participen, animar a que participen también en actividades que vayan, por ejemplo, de concentración frente a una muerta, una asesinada, en las fechas que se vayan dando a lo largo de todo el año. Y el 25 de noviembre lo que hacemos es reunir toda esa información para poder estar en la calle denunciando todos estos hechos. Animar a que participen en la música en la música en la música en la música y en la música en la música.